Enhorabuena Bolivia Moda Bienvenidos a los espacios de Bolivia Moda de Otoño e Invierno 2018 Hoy hablamos de todo lo que está aconteciendo ya en esta segunda noche que ocurrió precisamente el día de ayer Con muchos diseñadores bolivianos, muchas tiendas también presentes Y obviamente la adrenalina que ya caracteriza al Bolivia Moda Les mostramos todos los detalles Enhorabuena Con un marco espectacular de gente arranca la segunda noche del BOMO 2018 Pedro Rojas, muchas felicidades, segunda noche del BOMO, un espectáculo Estoy muy feliz y espero que les haya gustado mucho la colección y mi segundo año presentándome como diseñador y muy feliz Muchísima gente este día Así es verdad, hoy día ha habido más gente que ayer incluso La verdad que hemos tenido bastante público así que súper felices por eso Hermoso vestido Me encanta, me encanta, creo que lo voy a llevar a una fiesta Mucha gente espera obviamente el cuadro, mucha gente lo aplaude en esta segunda noche Bueno, lo esperamos durante todo el año y en esta oportunidad estamos en otoño-invierno y estamos presentando la colección Oye, ¿qué te parece el marco de público que hay en esta noche? Hay mucha gente y todo está muy bello, me encanta ¡Qué linda colección de kawaii! El tema de las prendas está inspirada en la mujer viajera porque obviamente ahora es Bolivia Moda de invierno Enhorabuena ¿Qué les parece que todavía quedan muchas noches más? El día de hoy viernes y mañana sábado estará transmitiendo la red PAT Para todos ustedes quienes no puedan estar en el país, quienes no puedan estar en este departamento Y asistir a Bolivia Moda van a poder verlo a través de la pantalla de la red PAT Y me encuentro con un invitado muy especial que se presenta esta noche Estoy hablando de Fernando Martínez, ¿cómo estás? Él representa a la marca Sondo Fernando, qué emocionante verte porque ya van varios Bolivia Moda que te haces presente Los diferentes shows de las magníficas también Y has tenido un recibimiento muy exitoso de parte del público Sí, no, de hecho, sí, ya vamos como nuestra, esta es nuestra cuarta versión Y es como nuestro segundo otoño-invierno más o menos La marca no es solo mía, también de mi hermano igual Cosa que va a estar más tarde Al final, digo, hoy día en el Bolivia Moda Sí, no, la verdad que sí, va a ser una experiencia bastante agradable en estos últimos años Vamos a ir mostrando por favor a Javier Limpias Nuestro modelo que también está todas las noches del Bolivia Moda Y vos nos vas contando qué es lo que estamos viendo Y la inspiración de esta colección, tanto para varones como para damas Bueno, ahorita en Javier estamos viendo una prenda más casual, sobre todo Estamos hablando de una riñonera prácticamente también Que es usado para hombre y para mujer Hemos usado un gorro que tiene un acabado con una S que es de lana Y es prácticamente eso ahorita lo que hay con Javier ¿Estás utilizando esta gama de colores rojos, amarillos, azules? Sí, no, de hecho ahorita en esta noche que nos presentamos va a ser como una variedad de tonos Tanto de colores como una gama de grises igualmente Una gama de grises, perfecto Tenemos a Isabel Riesel también, ella es magnífica, esta bella mujer Está presente todas las noches del Bolivia Moda Y nos trae una propuesta para damas Sí, en ese momento ahorita Isabel está vistiendo como un traje tanto para hombre Pero que está adecuado para una talla para mujer Si viene de saco podría ser usado también para un hombre Pero está adecuada justamente igual para una mujer como ahorita, como se le ve a Isabel Y acompañada de una boina más ¡Qué lindo! Me encanta el detalle del pantalón Está muy de moda esto, lo elegante con lo deportivo, esta mezcla, esta fusión Sí, no, de hecho sí, se ve bastante bien igual ahorita el pantalón con un acabado de más sport Pero igualmente casual digamos y elegante Me gusta mucho, aparte que es parte característica de la marca Sondo Como que ustedes tienen esa onda bastante juvenil, bastante dinámica Viene una mezcla entre lo elegante, lo sport Y me gusta mucho porque realmente mantienen su esencia Sí, no, la verdad que sí, porque desde un inicio ya comenzamos con un estilo más o menos Como el que se ve reflejado y como la otra, como la acabas de describir de hecho Bien, esta noche también van a vivir mucha locura Los chicos de Sondo estarán presentes Y obviamente revivimos año a año lo que se siente en backstage Lo que ustedes no pueden ver desde la pasarela, desde el público, desde sus casas Pero en backstage realmente se vive adrenalina pura Enhorabuena Mucho correteo detrás de Bambalinas Aquí como puedes ver nos vamos todo el tiempo corriendo Porque tenemos que ponernos para el siguiente cuadro que viene Y pasa súper rápido, así que tenemos que ir sacándonos como sea todo Hay que tener mucho cuidado aquí atrás de Bambalinas Porque uno sale de la pasarela y es salir corriendo a cambiarse Todo pasa así tan rápido, pero sí es un peligro La verdad que veo de todo acá atrás Todo, lo que ustedes se puedan imaginar, todo Chicas corriendo con un zapato y con el otro en la mano O sea, hay que darse tiempo para todo Literal, para todo Porque uno está con el zapato, que el peinado, que la ropa, todo Muri Alecia, por favor, hay que correr Ay, tengo que correr, sabés que me estoy cocinando un poquito Pero sabés que tengo unos recuerdos de Rusia 2012 muy bonitos Muy bien, vamos, vamos Ahí hay que correr y no me avisaron Yo estaba con toda mi tranquilidad ahí en el backstage Pero realmente se vive una locura Las chicas pasan de cuadro a cuadro para poder vestirse, para poder presentarse Los diseñadores también están cuidando los detalles Y realmente también hay un poco de nervios Porque queremos que todos quieren que la colección salga perfecta De que las chicas estén con el vestuario acorde Que no haya ningún error Porque precisamente de eso se trata, Fernando Sí, o sea, tras backstage es un caos Como ya sabes, es como que todo es una locura Estamos vistiendo, llamando a los modelos Todo un caso, pero es una linda experiencia, de hecho Sobre todo para los diseñadores y los modelos Qué lindo Vamos a agradecerles muchísimo, por favor, a Isabel y a Javier Quienes están con nosotros esta mañana Gracias porque ellos están desvelados Ellos han estado anoche en el Bolivia Moda Ya, y se han levantado muy tempranito para venir ahora a presentarnos esta colección de Sondo Los invitamos, por favor, a que den su pasarela Y ellos esta noche estarán presentes también con una transmisión de la red C.A.T. Impecable Esta noche Sondo se presenta en Bolivia Moda Otoño e Invierno Muchísimas gracias también Isabel Reisbel y Javier por estar con nosotros hoy en Enhorabuena Fernando, nos vemos esta noche Mucha suerte, mucho éxito Y obviamente tu colección está espectacular Felicidades No, dale, gracias, más bien, los invito esta noche a ver la transmisión en vivo Con P.A.T. Ya lo saben, ahora vamos a mostrarles unos cuadros de quienes son los diseñadores Que estarán presentes esta noche Viernes 12 de mayo Se presenta, atención, Marcelo Rojas Sondo, Corte Fiel, Las Zapas, Eva Luna, Mitsuba, Rosario Aguilar, Úrsula, Vicky Casual, Narcisa, Rosa y Gris Novias, Patra, Hijos de Ramón, La Óptica y Alejandra Moreno Para mañana también tenemos sábado 13 de mayo Kenny Gutiérrez, Abriendo el Bolivia Moda, Aire, Hijos de Ramón, La Bella Mafia, Papino Maminga, Almanza, Mateo Rocha, Úrsula, Pedro del Hierro, Casa Elena, Diesel, Springfield y Be Original estarán presentes el sábado 13 de mayo No se olviden de que están cordialmente invitados y además quienes no puedan estar La red P.A.T. mostrará totalmente en vivo a partir de las 10 de la noche con 15 minutos Y también obviamente Bolivia Moda se presenta en el marco de la Feria Integral de la Mujer Donde ustedes pueden encontrar muchísimas cosas para la mujer, para los niños, para el hogar y mucho más Feria Integral de la Mujer 2018 para todos ustedes Estamos promocionando nuestro maquillaje y estamos vendiendo ropa también ¿Cómo vio la Feria Integral de la Mujer? Como todos los años, Carol es siempre presente en la Feria Integral de la Mujer La gente aprovecha también para lucir mejor, entonces hay que estar bien Jimena, ¿esto es un centro de masaje o algo así? Esto es un centro de capacitación en lo que es todo, estética facial y corporal Enhorabuena Ya lo saben, antes de llegar a este hotel Bolivia Moda Ya hasta el domingo se queda la Feria Integral de la Mujer Para que ustedes puedan visitar, adquirir cosméticos, plantas, productos para el hogar, para los niños Y cualquier variedad de lo que ustedes puedan necesitar Ya lo saben, con esto cerramos nosotros el sector Bolivia Moda Otoño e Invierno 2018 Olimpia Moda Enhorabuena ¡Suscríbete al canal!